Vamos mate, hoy ganamos, tenemos que ganar Tal vez si ganamos vamos al mundial Aló, ah, ah, que tal tío Juan, como le va, que gusto saludarlo Que tal allá por Carolina del Norte, como está el tema Que no es tío Juan, que es tío John Ah, caray, como es tío John What? Ya me hacía que se ha pedido así en usted también, tampoco hombre, relax, relax Que como está mi grandmother Como grandmother? La suya, por si acaso, en bicicleta Au! Ah, a mí no aguante, a mí de qué calidad Me da gusto, que, que, que viene para la casa Oh my god No hombre, que buena noticia Y viene solo o viene con la familia Con su esposa Ah, que buena onda, que gusto me da Está buena porque nos esperamos, con mucho gusto, extraña No manche, tampoco con acento mexicano Piense en Corea Ok, en español, chapín, chaplis, gubos, por favor A bueno tío, ¿qué te esperamos? Vieja, hay que arreglar la casa por la campaña Bien, el tío viene con su mujer, esa vieja Bien chismosa, bien peladora, vamos, mate vieja ¿Qué se me olvidó? Ay, pa madre el pan Esa se lo vuelan todo ¿Qué más, qué más, qué más que se me olvidó? ¡Hue madre! La gallina y la fruta Hay que entrarla porque se la vuelan toda Mmm, hay algo que se me olvidó La refri, hay que pasearla toda Ya, la voy a casa a lo que ya no va a venir para la cena y todo esto como que no va a venir si tío no es una pena son mis familias que su mujer dice que yo ando bien no hombre pues por algo dice que no me siento nada nada bueno pues por aquí le esperamos todos los viejos nada no hay solución no saben el esfuerzo que uno va a hacer es esperarlos y preparar la casa para que viendan a visitarlos eso no se hace nada